La mitad de la azúcar Le echamos la mitad de la azúcar, más o menos. Seguimos aquí. La varilla es lo mejor para batir el tipo de varilla así, es muy cómoda. Esta sería más o menos la textura que tendría y el color. Ahora sí está bien. Ya con el mismo calor. Ahora mismo esa tranquilidad. Vamos a echar aquí el chocolate. Si tiene el plato puedes probarlo, pero todavía no es. Vamos a meter un poco. Puedes meter un dedo si quieres. Puedes meter un dedo si quieres. Puedes meter un dedo si quieres. Si está malo me avisen. Puedes meter un dedo si quieres. 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 Puedes meter un dedo. Puedes meter un dedo si quieres. Puedes meter un dedo si quieres. Ahí está Chris Rodin ahí. Pues ahí, arremangándose. Ay, muy bien. Hay, ahí arremangándose. Para evitar movernos lo vamos a cortar por la mitad para echarle cereales. Lo echamos abajo y ahora cuando lo cerremos lo vamos a cortar. Para evitar movernos lo vamos a cortar. Para evitar movernos lo vamos a cortar. Un saludo para todo cooking desde La Cocina es Fácil. Muchas gracias. 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 Gracias.